¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a esto es Tutoriales Camers. ¿Quién les habla? Camers Andrade y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo video tutorial del canal. En esta ocasión vamos a trabajar con Substant Painter. Luego de bastante tiempo de estar prometiendo esto, por fin lo tenemos. En este caso vamos a trabajar con la versión de Substant Painter 2.5.1. En mi caso tengo una licencia que la gente de Allegory Meet me dio como una licencia de profesor para que hiciera este tutorial. Y hace rato fue eso y apenas vengo así. Ok, este tutorial lo vamos a mantener lo más simple posible. No vamos a ver cosas muy a fondo y muchas... No, no, no. No vamos a ver el entorno. Vamos a trabajar de una. Entonces quiero que en la descripción de este video descarguen una carpeta donde... Deje otras subcarpetas por allí. En donde encontrarán estas dos carpeticas. Una que dice modelos, donde está un cohete.fbx y donde dice texturas. Y bueno, eso es todo lo que vamos a utilizar para trabajar. El resto vamos a utilizarlo con las cosas que trae Substant Painter por defecto. Así que recuerden en la descripción de este video. Ok, lo primero que tengo que decirles de Substant Painter para aquellos que nunca han trabajado con este programa o con programas similares. Esto es un programa de Workflow. Es decir, en este programa no se hace un proceso específico de mayor envergadura. Es decir, se conecta con otros procesos. Por ejemplo, el modelado se hace en ZBrush, en 3D Max, en otros programas. El V se hace en Max, en qué sé yo, cualquiera de otros software. Aquí solo se pinta. No se puede ni modificar el modelo, ni modificar las UVs, ni modificar nada. Lo único que puedes afectar son los canales de pintura de un modelo. No puedes hacer absolutamente nada más. Así que todo tienes que traerlo ya listo, con UVs y bien preparado. Porque aquí no puedes corregir absolutamente nada. Entonces recuerden, es un programa de Workflow. Así que por sí mismo no creas nada. Tienes que traer algo ya creado y aquí lo modificas. Es muy importante que tengan este concepto muy claro. Aquí no vas a poder crear nada desde cero. Ok, nos abre esta ventana, nos da la bienvenida con algunas muestras. Bueno, esto después ya ustedes lo exploran en su casa. Tenemos este entorno de trabajo que es muy sencillo, aparentemente. Y lo que voy a hacer es darle en File, voy a darle en New Project. Aquí trabajamos sobre proyectos. Tenemos esta ventana que es muy sencilla, que nos dice si queremos realizar una plantilla. Pero no nos vamos a complicar la vida. Vamos a dejarlo. La mayoría de veces siempre se deja allí, en Select Template. Aquí es importante. En Mesh vamos a decirle, vamos a buscar un Mesh. Vamos a ir a la carpeta que han descargado. Recuerden en la descripción de este video. Y vamos a buscar el cohete01.fbx. Y ahí está. Nos dice que si queremos crear un set de texturas. Esto lo vamos a ignorar por ahora. Y también el Normal Map. Esto también vamos a dejarlo. Aquí hay algo interesante. La resolución de las texturas o del documento. Podemos dejarlas muy chiquitas o muy grandes en 4K. Pero lo genial de este programa es que en cualquier momento del proceso podemos cambiar esto. Así ya hayamos pintado. Así ya hayamos puesto texturas y mil cosas. Entonces es importante que sepan eso. Que esto no es lo último que van a hacer. Esto pueden hacerlo en nuestro proceso. Así que voy a dejarlo aquí en 1024. Y aquí nos pide unas texturas. Si tenemos por ejemplo texturas ya baqueadas y algunas cosas. Pues bueno. Si de pronto no saben que es baqueo de texturas. Pues aquí en la esquina les va a aparecer un circulito con ahí. Y ahí le van a dar clic. Y los va a llevar a un tutorial que tengo acerca de baqueo de texturas con X-Normal. Muy interesante este programa. Y muy acorde con este tutorial. O sea. Ok. Voy a darle ok aquí. Plap. Y listo. Tengo mi Rocket allí con este piso horrible. Y bueno. Para navegar es muy sencillo. Muy parecido a 3ds Max. Con el Alt y el clic derecho podemos rotar. Podemos hacer zoom con el clic izquierdo. Y con el clic de medio podemos hacer paneo. Es bastante sencillo la navegación de esto. Tenemos un fondo que podemos manipularlo desde aquí. Tenemos aquí esto Viewer Settings. Esto acá abajo. De pronto les va a aparecer las cosas distintas por la versión. Pero ese es exactamente todo lo mismo. Solo que algunas veces están aquí en los paneles. Eso depende de la versión. Pero todo está igual. No voy a manejar cosas distintas. Acá tengo algo que se llama Environment Opacity. Yo por defecto lo tengo en cero. Pero yo lo puedo ver. Si yo quiero ver el fondo. Puedo ver ahí en qué fondo se está trabajando. Y pues es un fondo bien bonito que nos permite visualizar nuestro modelo de cosas. Ok. Entonces vamos a adaptarnos a este entorno de trabajo. Simplemente rotando el modelo. Acercándolo. Para tener un mejor manejo de las vistas de este modelo. Ok. Entonces en un Opacity puedo hacer esto. Y por ejemplo si quiero rotarlo con chip sostenido. Ops, ops, ops. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Perdón. Me adelanté ya mucho. Con chip sostenido. Y con clic derecho. Puedo. Clic izquierdo. Sí, sí. Con clic derecho. Puedo rotar el fondo. Así. Pla, pla, pla. Para ver. Yo generalmente trato de trabajar este fondo con así. Oscurito. Para que no moleste tanto. Para que no me distraiga de lo que necesito hacer. Ok. Aquí. ¿Qué vamos a tener? Tenemos en la parte de arriba. Unas herramientas que por ahora no vamos a utilizar. Solo vamos a utilizar esta pintura. Que tengo aquí activa. Tengo el borrador. Y la pintura. Aquí puedo borrar y pintar. Sencillo. En la parte de acá. Tengo los layers. Que son muy parecidos a Photoshop. Por ejemplo. Estamos trabajando en ese momento en el layer 1. Aquí vamos a pintar. Hacer nuestros primeros diseños. Nuestras primeras creaciones. Y bueno. En la parte de acá. Algo muy interesante. Este modelo. Yo lo tengo dividido. Desde que lo creé. En varias secciones. En alerones. Cuerpo. Piso. Y ventana. Aquí tengo todo separado. Por algunas capas. Que esto me permite pintarlo. Pues de una forma. Un poco más cómoda. Cuando quiero separar algunos colores. Y algunas cosas. Puedo ocultar todo. Bueno. Ahí está. En la parte de acá. Tengo las opciones más interesantes. Tengo un material. Y una brocha para aplicar este material. Este es un material por defecto. Fíjense que todo está blanquito aquí. Es porque tiene este material. En la parte de acá. Aparecen unas cosas que aparecen. Que parecen un poquito confusas al inicio. Pero no. Dividamos esto en dos. El material. Me está diciendo que tiene. El color. De metal. O sea. El efecto de metal. De rockness. El normal. Y el height map. Son los distintos canales. En los que podemos pintar. Una de las cosas geniales. De Sustant Painter. Es que podemos activar y desactivar canales. Para pintar al mismo tiempo. Podemos pintar en el color. En el metal. O en el height. Que es como el bump map. Y podemos pintar todo al mismo tiempo. Y tenemos la brocha. Que tiene una brocha. Un alfa con el que trabaja. Y podemos agregar un stencil. Que cuando tiene esta crucecita. Quiere decir que está trabajando. Voy a recoger todo esto. Para mostrarles la imagen. Listo. Tenemos aquí. Las opciones de la brocha. Que son todas estas. Puedo hacer una brocha más grande. Más pequeña. Incluso puedo pintar aquí en el preview. Para ver cómo va esa brocha. Eso como se ve. Ahí está. Tengo un flow. Que es como la cantidad. O el flujo de la brocha. Tengo el spacing. Que es la variación de distancia. Y tengo el stroke opacity. Entonces vamos a dejar todo por defecto. Así. Esa es más pequeño. Tiene spacing 0. Y ahí está. Tengo mi brocha. Y en la parte de aquí. Tengo un ángulo. De la brocha. Que puedo manejar. Bueno. Voy a dejar todo por defecto así. Y tengo un stencil. Que por ahora. No vamos a ver el stencil. Tengo aquí nada. Y tengo el material. Tengo estas tres cosas en este panel. Este material. Está compuesto por el color. Que aquí está activo. Por el efecto metálico. Que aquí está en negro. El rogueness. Que aquí está en gris. El normal. Y el height. Para los que sepan algo de materiales. O no tengan mucha idea. Pues el color. Es el color del difuso. Lo que se va a ver aquí. Por ejemplo. Está este blanco. Y aquí se ve un poquito gris. Porque lo está afectando en otras cosas. Por ejemplo. Voy a cambiar el color. De aquí. De la brocha. Y no pasa nada. Porque lo que se afecta. Es la brocha. Con el material que está cargado. Ahí está. Entonces voy a ponerlo en rojo. Voy a cerrar esto acá. Y aquí se afectó. Y aquí se afectó. El metallic. Puedo subirlo. Y bajarlo. Y vamos a ver. Cómo se ve un poco más pulido. Tipo metal. Y menos pulido. Acá en el rogueness. Me permite hacerlo un poco más mate. Y más brillante. Muy pulido. Muy mate. Y muy pulido. En el normal map. Me permite pintar. A través de estos colores de azules. O traer normal maps. Y ponérselos acá. En el height. Me permite. Sumar altura. Sumar aquí. Perdón. Hacia este lado. O restar altura. Por ejemplo. Hacer mapas de bumper. Bueno. Vamos al hecho. Tengo este color aquí. Y voy a empezar a pintar mi nave. Voy a divertirme por un rato. Y lo que voy a hacer es pasar la brocha por todo lado. Ops. Tengo que seleccionar el cuerpo. Perdón. De la nave. Para empezar a pintarlo. Y fíjense lo increíble que me permite hacer. Puedo pintar mi nave. Así. Con este color. Fíjense lo espectacular que puedo hacer. Se ve toda brillante. Toda bonita. Oh. Qué espectacular. Y recuerden que lo que estoy haciendo es pintando sobre una capa que está aquí. Ahí está. Vamos a pintar. Vamos a divertirnos un rato pintando esta cosa. Vamos a hacer pinturas felices. Así. Recuerden que no hay accidentes. Son accidentes felices. Vamos a pintar acá. Y miren que guau me ha creado mi nave roja. Ha sido espectacular. Ahora lo que voy a hacer es pintar de una forma distinta. Entonces, por ejemplo, voy a subir el Metallic. Y voy a subir el Rockness. Y fíjense ahora cómo pinta. Ahora se ve un poco diferente. O puedo hacer un material como si fuera un plástico. Entonces quito el Rockness y quito el Metallic y pongo el Rockness al 100%. Y fíjense, ahora ya no tiene brillos de ningún tipo. Y ahora parece un poco, no sé, más opaco, más plástico. Puedo hacerlo más plástico subiendo un poco el Rockness aquí. Un poco plástico así. Esto vendría siendo una especie de plástico. Plástico semi brillante. Y fíjense que se ve bastante bien. Puedo cambiar de color. Pintar otro color más oscuro de esta forma. Vamos a divertirnos por ahora. Vamos solo a divertirnos en este caso. Para entender un poquito el concepto de lo que estamos haciendo. Y luego ya seguimos viendo el programa. Solo divirtámonos. No se preocupe por el resto. Pinten y pinten, pinten, pinten. Hagan desastres todos los que necesiten hacer. Para que se acomoden bien al programa. Entonces ya estamos pintando. De hecho, aquí estamos pintando. Y por ejemplo, en el Head. Puedo subir aquí el Head y voy a subir. Y voy a pintar algunas protuberancias. Fíjense cómo ahora me está pintando. Como si tuviera unos bultos allí. Pero en realidad no están. Fíjense que puedo crear algunas cosas. Pero esto no está allí. Eso es un efecto simplemente de iluminación. Oh, qué genial. Entonces lo que puedo hacer es, por ejemplo. Ahora lo hice hacia arriba. Ahora lo puedo hacer hacia abajo. Desde este lado. Y fíjense. Entonces puedo hacer unas... Como unas cosas allí. En la nave. Algunos daños. Plop, 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 plop. Y se ve como si tuviera algunas... Unas cosas allí. Feas. Ok. Entonces lo que puedo hacer ahora es investigar más sobre la pintura del programa. Entonces recuerdo que estábamos pintando sobre este Layer 01. Y lo podemos apagar y prender y ver la pintura. Ahora lo que podemos hacer a través de esos botones que tenemos en la parte de arriba. Es agregar un otro Layer. Voy a agregar otro. Aquí está. Se llama Layer 2. Y este Layer 2 voy a modificar esto de aquí. Y voy a coger un color azul. Así. Y voy a decir que esto no tenga ningún roughness. Y que tenga... Que sea así bien brillante. Y voy a pintar todo esto así. Voy a pintar algunas partes. Encima. Entonces lo genial de esto es que por ejemplo. Estamos pintando sobre capas. Entonces yo puedo ocultar esta capa y se oculta esta pintura. Y adicional así como en Photoshop. Puedo hacer diferentes capas. ¿Esto cómo se llama? Siempre se me da. Aplicar distintos modos de transferencia. Es eso. Entonces por ejemplo tengo el Overlay. Tengo el Screen. Funciona exactamente como en Photoshop. Aquí la capa que esté más arriba es la capa predominante. Si yo esta la pongo debajo. Pues no se va a ver nada. Si no lo que alcance por aquí en algún lado que esté despejado a verse. Recuerden que puedo utilizar la brocha del borrador que está aquí. Y puedo borrar esta brocha. Aquí esta. Ok. Bueno. Vamos ahora a ver más sobre el programa. Tengo estas dos capas de pintura aquí horribles. Y quiero mostrarles que tengo la oportunidad de también de utilizar las Vs. Voy a presionar la tecla F1. Y van a ver que en este momento me aparece otra ventana aquí plana. Esta ventana también le puedo hacer zoom igual que de este lado. Puedo hacer paneo. Incluso puedo rotarla. Y si por ejemplo si acá necesitamos rotar, mover todo eso con una posición un poco más exacta. Si le agregamos shift sostenido hace un snap. Y nos permite mejorar el ángulo de visión de donde estemos trabajando. Ok. Y lo interesante de esto es que también podemos pintar sobre las Vs. Voy a crear un tercer, una tercera capa. Allí está. Y voy a empezar a pintar aquí. Con un color distinto. Voy a cambiar este color a verde. Así. Y ahí está. Puedo pintar directamente sobre la V. Recuerden que es importantísimo y fundamental que su modelo traiga las Vs correctamente hechas. Eso es de vital, vital importancia. Si su modelo no trae Vs, no se los va a aceptar porque esto trabaja directamente sobre la V, la información de Vs. Si de pronto no saben del tema de Vs, aquí en la esquina, en este circulito, les dejo los enlaces a una serie de videos que tengo exclusivos sobre el tema de Vs. Explicados desde cero hasta cien. Ok. Aquí tenemos entonces la V. Todo esto. Presionando la tecla F3 puedo hacer al cien por ciento la vista para concentrarme más en pintar por aquí toda esta cuestión. Y con la tecla F2 vuelvo a la vista de 3D. Ok. Es importante saber que tengo las dos vistas disponibles allí. Entonces voy a volver a las dos vistas disponibles para que veamos más de este proceso. Ok. Bueno. Ya sabemos el concepto de las capas. Entonces vamos a ver más conceptos de capas. Entonces puedo borrar algunas capas. Borrar todas estas. Borrar todas estas. Y tengo adicional. Aparte de las capas que ya vimos sobre las que podemos dibujar. Tengo unas capas de relleno. Voy a activar esta capa de relleno. Y esta capa de relleno viene con un color donde se lo aplica a todo. Fíjense que aquí todo ha cambiado. Ya no tengo la brocha. Porque como ya no puedo pintar. Ya no tengo la oportunidad. Sino que esto ya rellena todo de un solo color. Pues ya no. Ya no es necesario. Así que solo aparecen las propiedades de Fill y de Material. Solo aparecen estas dos propiedades. Y ya no aparece brocha. Si se ve. Ay. ¿Qué pasó con mi brocha? Pues. Allí está. No la necesitan. Entonces voy a cambiar el color. Y fíjense que al mismo tiempo me aparece de este lado. Que me está cambiando de color todo mi modelo. Voy a dejarlo así. En ese rojo muy coqueto tipo Iron Man. Y lo que voy a hacer es. Por ejemplo. Investigar. ¿Qué más puedo hacer? Entonces voy a poner. Por ejemplo. Un Fill Layer a los alerones. Fíjense que aquí están. Todos los alerones. Los cuatro alerones. Con sus V's. Bien bonitas. Y voy a ponerle un Fill Layer. Aquí está. Perdón. Perdón. Era un Fill Layer. Este que está aquí. Ahí está. Fill Layer. Y lo voy a poner. En un color azul. Así. Este color azul. Puedo jugar con los valores de este color. Entonces. Quiero que sea mucho más brillante. Menos brillante. Metálico. Menos metálico. En fin. Puedo hacer una cantidad de cosas. Otra cosa muy interesante. Que podemos así. Hacer aquí. Es aplicar distintos materiales. Que vienen ya creados. Entonces voy al apartado de materiales. Algunos de ustedes. Los ha de tener por aquí. Y fíjense. Tengo una serie de materiales. Algunos de pronto. No les aparece a ustedes allí. Porque de pronto. No los han descargado. Simplemente para descargar materiales. Van a estos dos botoncitos. Y bueno. Eso lo vemos en el siguiente video. En otros videos. Más adelante. Ok. Entonces simplemente. Es cuestión de pararse. En el Fill Layer. Y darle click. A cualquiera de estos. Y vamos a coger. Por ejemplo. Este dorado. Y fíjense. La nave de Iron Man. Tan espectacular. Que hemos creado. Voy a darle. Por ejemplo. Aquí. Aluminio. Y tengo esto de aluminio. Tengo. A ver. Este. Que material. Que horrible. Esto parece un papel viejo. Rust. Oh. Bueno. Tengo una cantidad de materiales aquí. Que puedo aplicar. Y que me pueden ayudar mucho. A este tema. Entonces. Por ejemplo. Titanio puro. Estas. Cosas de titanio. Entonces. Podemos cambiar el color. A un amarillo. Y ahí está. Entonces. Ya tengo mis. Las alerones de titanio. Ahora. Lo que voy a hacer. Es por ejemplo. Agregar algunos detalles encima. Entonces. Lo que puedo hacer. Es con este Layer. Que ya tengo creado. Que no está haciendo nada. Lo pongo por encima. Recuerde que estamos trabajando. En los alerones. Y voy a ir a la vista de F2. Y lo que voy a hacer es. En este Layer. Aquí si tengo la brocha. Y tengo este material. Que lo voy a cambiar. Por uno más oscuro. Así. Bien feito. Y con un hate. Hacia abajo. Y voy a empezar a hacer algunos toques. Entonces. Fíjense. En lo que puedo hacer. Encima de este material. Y algo bastante interesante. Puedo hacer distintas cosas. Esto es como. Algunas manchas. Y algunas vainas. Feas. Es solo para mostrar. Esto no. Si quieren hacerlo. Lo hacen. Y si no. Es simplemente. Para que vayan viendo la herramienta. Si ustedes ven. Que cada vez que pinto algo. Mi fondo se desaparece. Eso es porque. Mi tarjeta de video. Porque está un poco. Ya oxidada. Y queda. Entonces. Lo que hace él. Es ahorrar. Algunos bits. Haciendo eso. Ocultando las cosas. Que no se están pintando. En el momento. Pero eso se puede arreglar. No importa. Ok. Ya tengo estos dos layers. Puedo ocultarlos. Puedo hacer más layers. Y. Pero. Pero. Yo creo que ahí está. Ya bien. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a aplicar más materiales. Bueno. Puedo por ejemplo. Cambiar de brocha. Tengo esta brocha aquí. Y voy por ejemplo a brush. Y aquí tengo diferentes tipos de brochas. Entonces por ejemplo. Voy a escoger. Esta de sandpaper. Que son un poquito más. Feas. Y. Voy a hacer unas. Unos scratches. Ahí. Encima. De esto. Lo que voy a hacer con este layer. Es por ejemplo. Tengo aquí un 100%. Y. Es bajarlo. Y esto lo que hace. Es bajar la opacidad. Fíjense. Opacidad. Te vas a la mugre. Y ahí está. Voy a dejarlo. A subirlo más bien. Y voy a hacer otro nuevo layer. Y sobre ese nuevo layer. Más bien hago. Mis cosas. Entonces aquí. Con un color más oscuro. Más dramático. Y. Voy a hacer estas. Estas cosas para que se vea un poco más. Trabajado. Ahí está. Ya se ve un poco más sucio. Un poco más deteriorado. Y esto es lo genial de Substance Painter. Ok. ¿Qué más vamos a hacer a esta nave? Ya tenemos los conceptos de las brochas. De las cosas. Aquí podemos por ejemplo. Añadir algunos filtros y todo eso. Pero vamos a algo más genial. Vamos a los materiales inteligentes. Y a las máscaras inteligentes. Y a los materiales inteligentes. Se llaman inteligentes. Porque se aplican a determinadas partes. De nuestro modelo. Según ciertos mapas. Para determinar esos mapas. Podemos baquear todo. Y Substance Painter. Nos permite baquear. De una manera muy sencilla. Entonces. Voy a ir a File. Y voy a. Ah perdón. ¿Cuál File? Voy a ir aquí. A Texture Settings. Y bueno. Recuerden los que les decía antes. Que el tema del Beam 24. Puedo cambiar esa textura. A 2048. En cualquier momento. Y se va a cambiar. Y esto no es una pintura destructiva. Sino que. Va a quedar toda la información allí. Le voy a dar. Donde dice. Adicional Maps. Aquí no tiene ningún mapa adicional. Voy a crear el. Baked Texture. Este Baked Texture. Me permite crear. Diferentes mapas. Como el mapa de normales. El mapa de espacio. De ides. El Ambient Occlusion. El Curvature. El Position. El Thickness. Todos estos mapas. Le dicen. Al Substance Painter. Donde está el modelo. Que. Donde poner. Las. Los daños. Donde están. Los edges. Donde están las superficies planas. Donde están las superficies curvas. Toda esa información. La recoge. La crea. Para. Hacer esos efectos impresionantes. Que hemos visto. En los modelos. Entonces. Voy a dejar todo. Tal y cual está. No voy a modificar nada. Y voy a darle. Donde dice. Bake. Alt Texture Set. O sea. Que me. Paqué. Todo esto. Entonces. Voy a darle allí. Y voy a esperar. Que. Haga este proceso. Van a salir unos. Letreros en rojo. Pero no se preocupen. Son cosas internas. Y fíjense. Va a empezar. A cada uno de los. De los modelos. Hacerle su proceso. Listo. Cuando él termina. Simplemente. Asigna. Todos los mapas. Donde deberían estar. Entonces. Por ejemplo. Tenemos el normal. Ahí está el normal. El workspace normal. El ambient occlusion. Todo esto. Ya tiene ambient occlusion. No sé si de pronto. Lo notan. Pero. Fíjense. Que si yo oculto. El cuerpo. Y los alerones. Fíjense. Que hay unas manchas. Oscuras allí. Eso es. Las. El ambient occlusion. Que lo ha creado. De forma automática. Entonces. Ah. Fíjense. Yo oculto los alerones. Aquí se ve. El ambient occlusion. Que producen los alerones. En la superficie. De este modelo. Ok. Entonces. Vamos a iniciar. Todo el proceso. Haciendo algo un poco más espectacular. De forma sencilla. Aquí tengo. Lock. Que es la información general. De lo que acaba de hacer. Y puedo pasarlo a. Shelf. Donde tengo. Las opciones. De antes. Entonces. Voy a borrar todas estas capas. Todo esto no lo necesito. Y voy a borrar el cuerpo también. Y vamos a aplicar una textura inteligente. Vamos a ir donde dice. Smart materials. Y vamos a coger algo bien brutal. Por ejemplo. El cuerpo. Vamos a aplicarle este. Que se llama. Maquinaria. Y simplemente lo traemos aquí. Y voilà. El nos crea. Una serie. De capas. Donde. Podemos controlar. Cada una de las cosas. Y fíjense. Que ha creado el. El lo que dice. Es por ejemplo. Que la maquinaria. Se oxida más. En las partes de abajo. Entonces. Ustedes ven. Que. El reconoce. Cuál es la parte de abajo. Del modelo. Y deja la de arriba. La de arriba libre. Y adicional. A la parte de arriba. Aquí. Le pone polvo. Todo esto es como si la máquina estuviera parada por mucho tiempo. Y aquí. Le cayó polvo. Fíjense. De forma inteligente. Es lo que hace. Aquí tiene más polvo acumulado. Y él detecta. Por ejemplo. Los bordes. Fíjense. Que todos estos bordes. Se encuentran comidos. Se encuentran. Un poquito feos. Porque se supone. Que por ahí se usó. Esta parte de la ventanilla. Está oxidada. Porque él reconoce. Que allí hay un modelo. Entonces. Adísimo. Y eso que el modelo estaba aparte. Fíjense que la ventana. Si la oculto. Es un modelo aparte. Pero reconoció la posición de la ventana. Respecto a la posición de la nave. Y entonces. Él dice. Oh. Allí hay un modelo. Entonces. Como hay algo. Se oxida alrededor de eso. Es bastante inteligente. Adicionalmente. Podemos modificar todo esto. Por ejemplo. Podemos ir desde abajo. Y tenemos un fill layer. Que es el que les mostré antes. Donde lo lleno todo de amarillo. Pero si nosotros queremos esto. En vez de una maquinaria. Caterpillar. Lo podemos volver azul. Así. De esta forma. Y voilà. Se vuelve todo azul. Y el resto sigue igual. Por ejemplo. Tenemos la capa de dirt. Que es la capa de suciedad. Si. Lo que podemos hacer. Es ocultarla. Y mirar. Como se ve con suciedad. Y sin suciedad. Y fíjense que las partes brillantes. De la. De mi nave. Se ven afectadas. Por esa suciedad. Fíjense. Ahí está. Entonces podemos seleccionar. La suciedad. En este caso. No tengo ninguna opción. Solo tengo una opción. De color oscuro. Que no la vamos a modificar. Porque esto es una máscara. Aquí en la parte de abajo. Tenemos algo que se llama. NG Mask. Y aquí en la NG Mask. Tenemos opciones. Por ejemplo. Como el Global Blur. El Global Balance. Que por ejemplo. Lo podemos aumentar. O disminuir la cantidad. De suciedad de la pintura. Así está. Mucho más. Aquí mucho menos. Ahí está. Podemos modificar. Y eso se va a hacer. Mucho más sucio. Mucho más horrible. Tenemos una capa por aquí. De Dust. Que es lo que les comentaba. Del polvo. Y fíjense. Que si la desactivo. Pues desaparece todo el polvo. Y lo increíble. Es que él me dice. Bueno. El polvo cae. De la parte de arriba. Y se queda allí arriba. Entonces. Fíjense. Puedo ir al MG Mask. Del Dust. Y darle en Launch. Aumentar la cantidad de polvo. Que ha estado mi nave allí. O hacer Left Soft. Bueno. En fin. Ustedes pueden modificar todo eso. Y acá me está diciendo. Que mapas está utilizando. Esta textura. Entonces está utilizando. El World Space Normal. El Ambient Exclusion. La curvatura. Y un montón de cosas. Para crear ese efecto de polvo. Y todo esto lo podemos modificar. En tiempo real. El Rust. El Rust es. Este. Este carcomido. Que tiene este metal allí. Bien asqueroso. Bien horrible. También lo podemos modificar. Manipular. A través de estos parámetros. Y fíjense que puedo hacer. Como si. Un timelapse. De como se oxida la nave completamente. Y acá ya está completamente oxidada. Está en su total abandono. Y es espectacular. Otra cosa muy genial de esto. Es que podemos seguir combinando. Muchas más capas. Puedo adicionarle una capa aquí. De pintura encima. Ops. Perdón. La creé dentro. Entonces voy a darle clic por fuera. Y simplemente le doy aquí. Clic. Bueno. La sigo creando por fuera. Entonces voy a llevarla manualmente. Y aquí está. Tengo una brocha. Y tengo un material. Este material lo voy a cambiar. Simplemente para mostrarles esto. Fíjense. Puedo pintar aquí. Encima. Solo por esta parte. Por este. Todo ese sector. Otra cosa genial. Es que podemos activar o desactivar la simetría. Tenemos aquí. El eje de simetría. Y podemos pintar a la mitad un modelo. En este caso no va a servir tanto. Fíjense. Podemos pintar de un lado. O del otro. Esto es más válido. Por ejemplo con modelos como caras y cosas así. Entonces fíjense que tiene unos chorres de pintura. Allí bastante chistosos. Ok. Vamos a desactivar esto. Y voy a mostrarles otra herramienta genial que tiene esto. Que se llama el Lazy Mount. Así como en ZBrush. Como en cualquier otro. Pues tengo este Lazy Mount. Bueno aquí no aplica mucho. Vamos a coger otra brocha. Default Brush. Y fíjense que ahorita me permite hacer trazos un poco más controlados. Ahí está. Y puedo aumentar este número. Para que el Lazy Mount sea mucho más grande. O mucho más pequeño. Ahí está. Tengo esto. Bueno. Otra cosa de las que son increíbles. Y por la que se caracteriza mucho Substance Painter. Es por el tema de pintar con partículas. Fíjense esto que va a pasar a continuación. Voy a darle en el apartado de partículas. Y voy a crear una capa nueva. A ver. Ahí está. Esta capa la voy a llamar como partículas. Y entonces se me ocurre que esta nave estuvo expuesta a una lluvia de pintura. Entonces voy a buscar en la parte de abajo donde dice Rain. Ahí está. Y con esa pintura de que color era. Pues una pintura amarilla. Así metálica. Con este material. Entonces simplemente le doy clic por encima. Así. Paso. Y fíjense esas partículas. Lo que empiezan a hacer. Empiezan a llover sobre el modelo. Y al mismo tiempo lo van pintando. Fíjense. Qué cosa tan genial. Y es como si realmente le hubieran caído góticas de pintura. Podemos hacer cosas diferentes. Por ejemplo. No sé. Como si en vez de esto hacer pintura. Vamos a buscarle un color diferente. Oscuro. Así. Y por ejemplo. Vamos a hacer que la nave se quemó. Este Born que está acá. Vamos a hacer que hubo un incendio. Y el incendio se salió por la ventana. Entonces voy a activar la ventana. Entonces voy a ponerlo por aquí. Y fíjense cómo se ve como si se hubiera quemado. Voy a ponerle un color más oscuro. Que se vea quemado. Y voy a quitarle por ejemplo el brillo. Porque si se quemó no está brillante. Así. Bien mate. Y aquí un poquito de hate hacia abajo. Entonces. Y fíjense cómo se ve de genial esto. Como si se hubiera quemado. Como si hubiera tenido unas cosas. O de pronto la turbina se incendió. Y se quemó todo esto. Así bien brutal. Y un incendio. Y todos murieron calcinados allá adentro. Entonces vamos a poner más fuego por aquí. Por ese sector. Entonces el fuego salió por toda la puerta. Y la gente gritaba. Y se murieron allá adentro. Qué malos. Qué horrible. Muerte. No puede ser. Ok. Tengo mis partículas que obviamente puedo desactivar o activar. Las partículas son manejadas a través de dos elementos. El material que les da la forma en que se ven. Y acá tengo otras opciones. Fíjense que aparte se ha añadido la opción de physics. Las físicas me permiten determinar el comportamiento de estas partículas. En donde este DT. No sé qué lo significa. Luego se los averiguo. Entre más cantidad. Fíjense lo que va a pasar. Se hace mucho más rápido. Menos resolución. O sea. Entre más cantidad. Menos partículas. Entre menos cantidad. Muchas más partículas. Y mucho más definidas. Fíjense que se ven muy. Muy chéveres así. Ok. Bueno. Ustedes pueden jugar con las diferentes tipos de partículas. Hay unas muy interesantes. Como por ejemplo esta roco. Así. Fíjense. Creen unas cosas ahí todas chistosas. Estas de venas. Crean unos efectos que serían muy difíciles y muy complejos de crear a mano. Que son cosas. Pues no sé. Estos por ejemplo si quisieramos hacer vidrios rotos o huevos rotos. Sería genial. Este eléctrico es genial. Fíjense. Va creando ese efecto así genial. Este circuito eléctrico. O este vidrio roto. Bueno. Este lo podríamos aplicar en la ventana. Bueno. Bueno. Esto se los voy a dejar para que ustedes se diviertan en su casa. Pueden seguir todo lo que está aquí. Y seguirse divirtiendo. Entonces. Voy a dejar este tutorial por ahora. Por aquí. Y en la segunda parte vamos a continuar haciendo la pintura y mostrando otros trucos interesantes. Simplemente quería dejarles las herramientas principales para que ustedes mismos investiguen todo ese tema. Se diviertan un rato. En el siguiente video vamos a continuar puliendo más las cosas con el render y con mil otras cosas por ahora. Pueden ir explorando. Entonces por favor si quieren apoyar este canal de tutoriales. Denle like a este video. Compártanlo con sus amigos. Suscríbanse para más videos así. Y compren mi libro Luna de Plutón. No me tiras. Ese es de otro. Ok. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Aquí en la pantalla les dejo otros tutoriales que les pueden interesar. Chau chau. 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 Chau chau.